En el Congreso de la Ciudad de México le cuento que aprobó la licencia temporal que solicitó Santiago Taboada, ayer estuvo aquí con nosotros el alcalde Benito Juárez, ya entonces exalcalde, ya le aceptaron esta solicitud de dejar el cargo para poder él irse por la candidatura a la jefatura de gobierno capitalina en redes, Taboada aseguró que con esto se dedicará de tiempo completo al proyecto que devolverá la seguridad a la ciudad completa. La licencia entrará en vigor a partir del sábado 21 de octubre y se extiende durante 41 días naturales. Perdón entonces a Santiago Taboada, todavía es alcalde, le quedan ahí unas horas entonces.